Acá estamos con Ana Gómez, que es representante de la Embajada de Activistas por la Paz, una ONG, que siempre colabora con el Banco de Sangre, así que estamos en esta colecta de sangre voluntaria. Esto es un beneficio para todos, es un beneficio para la sociedad, sobre todo del Chaco. Todos tenemos derechos a la salud, pero también tenemos obligaciones, y donar sangre es una de ellas. Es obligación para aquel que lo necesita. Cuando hablamos de la donación de sangre, ¿cuáles serían las precauciones que deberían tener los donantes? ¿Cuáles serían los requisitos para poder ser un donante de sangre en este caso? Bueno, los requisitos son tener entre 18 y 65 años, tener un documento o un carnet de conductor, estar sano y pesar más de 50 kilos sería lo primordial. Después, por supuesto, si tuve chagas no puedo donar, si soy diabético o insulino dependiente no puedo donar, si tuve hepatitis después de los 12 años no puedo donar. Hay muchísimas cosas que impiden la donación. No dona el que quiere, sino el que puede. Hay veces que tiene gente buena intención de donar, pero no están dados los requisitos para la donación. Tenemos que cuidar primero al donante. Necesitamos que siga viniendo, que se vuelva donante voluntario, que done por lo menos dos veces al año. El hombre puede donar cada dos meses y la mujer cada tres meses. Y segundo es que tenemos que cuidar a la persona que va a recibir la sangre, o sea, el paciente. Bueno, este tipo de cuidados, de todas maneras, más allá de lo que puede hacer a través de un diálogo con el donante, también entendemos que se verifica y se cuida en el momento del proceso de la sangre a donar, ¿no? Sí, se pasa por un cuestionario, que se lo realiza un médico o un técnico, después pasa por un examen físico y después recién pasaría la donación propiamente dicha. Una vez que la persona se retira, los técnicos siguen trabajando en la elaboración de los hemocomponentes, que son glóbulos rojos, plasmas y plaquetas, y se hacen análisis serológicos o análisis, 10 análisis a cada unidad de sangre. Una vez que todos estos análisis son negativos, o sea, están aptas para el consumo humano.